¿Corazón de Melón y el Daria estarán conectados? Esta teoría se ha vuelto muy famosa en grupos de Facebook, Twitter, Tumblr y Amino Apps. Básicamente la teoría indica que Corazón de Melón y el Daria pues están juntos, coexisten en un mismo universo y algunas teorizan de que va a haber crossover. Miren, no es secreto que el fandom puede llegar a ser muy, por no decir, totalmente fantasioso. Y no lo digo para ofender, es la verdad. Todos en algún momento cuando estamos intrigados por algo empezamos a teorizar qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, en fin, sacas teorías apresuradas de lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita muchos están teorizando qué va a pasar en el capítulo 36, están haciendo videos, están publicando en grupos de Facebook, en Amino Apps, en fin, todo eso es normal. No tiene nada de malo. En realidad es una manera muy bonita de conectarse con otros sucrets de otras partes del país o hasta otras partes del mundo como de España, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, en fin. Es una bonita manera de expresar tus ideas y tener un tema de conversación con otras personas. Más sin embargo, yo siempre creo que esta teoría es falsa. Estoy casi en un 94% segura de que es falsa. El otro 6% lo voy a explicar porque es que más o menos dudo que sea falsa. La primera teoría, la más famosa, indica de que Erika y Sucret son familiares o son la misma persona. Obviamente no pueden ser la misma persona. Muchos dicen que Erika es la versión adulta de Sucret y que básicamente es como que está en la universidad o ya se graduó en la universidad y que terminó con nuestro chico y bla 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 bla. Pero esto no puede ser cierto. Primero que nada hay que considerar la identidad y el físico de los personajes. Y no, no voy a ponerle que sea una tabla de plancha. No, no, o sea, no. A lo que me refiero es a la identidad. La identidad de Sucret es Lindarshi. Ese es su nombre. Ese es el nombre que le dio Chinomiko. Mientras que Gardín se llama Erika. El cabello de Erika es un castaño cenizo, un poquito más cenizo que el de Sucret. El de Sucret es un castaño un poco más avivado, más rojizo. Los ojos de Erika son lilas o morados. No sé qué tono sean, la verdad. Mientras que los ojos de Sucret son de color verdes. Así que no creo que Erika, o mejor dicho, como dicen en la teoría, Lin, se haya hecho una cirugía plástica, ¿no? O que se haya cambiado de nombre. Digo, no es como si Chinomiko dijera. No, o sea, obviamente no pueden ser la misma persona. Aquí es por el 6% por el cual dudo que la teoría sea verdadera. Este 6% del cual estoy, por así decirlo, a favor de la teoría, es porque aún no sé quién es Erika, quién fue. O sea, porque no sabemos quién era Erika antes de llegar a el Daria. Así como también no sabemos aún más de la familia de Sucret. Y básicamente eso tenemos que descubrirlo nosotras mediante el juego, ¿no? Tendremos que seguir jugando y esperar los siguientes capítulos. Otra teoría que atribuye a que el Daria y Corazón de Melón están juntos y que van a ser crossover y no sé qué otras cosas. Son los guiños que podemos encontrar en el juego de Corazón de Melón y en uno que otro también en el Daria. Como por ejemplo en el Daria encontramos un juguete que creo que es un conejo que es muy similar al que encontramos en el capítulo, ¿qué será? No me acuerdo qué capítulo era, pero el capítulo de la carrera de orientación. Creo que era el capítulo 11, más o menos. En el capítulo 19 de Corazón de Melón encontramos figuras de acción en una juguetería en uno de los escenarios del centro comercial de Valkion y Ezarel. En Binjir encontramos una tele que tiene ahí forma, representa ahí que está Nebra y Ezarel. Y también encontramos junto a los minigames un familiar del Daria. Así como también encontramos un cartel de Daria vilmente puesto junto al banco. Más que todo esto yo lo considero guiños o publicidad. Vamos, sería tonto no publicitar algo si es gratis, ¿ok? Si yo fuera la dueña de dos marcas distintas, yo también pondría guiños en mis anuncios o en ese producto que estoy promocionando. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que pagar para que esa persona me patrocine? O sea, hay que admitirlo. Vamos a suponer que tú, si tú eres la dueña de un centro comercial. En ese centro comercial, tú te dedicas a vender comida. Muy bien. Pero también eres la dueña de un centro que se dedica a vender ropa. Obviamente, tú eres el dueño de esos negocios. Tú puedes poner anuncios de esos negocios entre ellos. Porque al final de cuentas, tú eres el dueño y nadie te tiene que pedir permiso para poner publicidad de otro negocio. Al fin de cuentas, es tu mismo negocio. Sería tonto de Shinomi con aprovechar esa oportunidad para publicitar a el Daria. Más que todo, yo lo considero campañas publicitarias. No lo considero como mensajes ocultos diciendo que el Daria pronto va a aparecer en Corazón de Melón. No lo considero así. Un ejemplo de esto es la empresa Valve. Valve es una empresa, por así decirlo, que es la dueña de varios videojuegos. Entre ellos, Left 4 Dead y Team Fortress. Y creo que también Portal o Half-Life también. Básicamente, en Left 4 Dead podrás encontrar un montón de guiños a Team Fortress. Y en la campaña de función, podremos encontrar el tema del ending de Portal 2 o algo así. Y no, no quiere decir que estén coexistiendo en un mismo universo. Simplemente es publicidad. La misma empresa lo dijo. Publicidad gratis no se desperdicia. Otros dicen que es algo parecido a lo que pasa con Junjo Romántica y Sekai Chihatsukoi. Que como podemos ver, encontramos miles y miles de guiños hacia ambos anime. Más sin embargo, la creadora ha dicho que coexisten en un mismo universo. Ella sí lo ha afirmado y ha hecho estas conexiones más verídicas haciendo crossovers. Ella sí lo admitió y lo dijo desde un principio. Pero Chinomico no ha admitido nada. Así que yo considero que todos estos guiños que encontramos son simplemente publicidad. Ahora, mi conclusión. Mi conclusión es que aún no hay que decir si el Daya y Corazón de Melón están unidos. Yo digo que posiblemente estén en una misma línea temporal o quizás líneas temporales diferentes. Más sin embargo, los personajes de Corazón de Melón ni los personajes del Darya se conocen entre ellos. No saben que existen. En fin. Es algo parecido a lo que pasó en Left 4 Dead. Donde los eventos ocurrían en una misma línea temporal. Más sin embargo, los protagonistas de Left 4 Dead ni Left 4 Dead 2 se conocían. Claro, eso hasta que pasó el DLS. Pero eso ya es otra historia. Yo digo que sería algo así. Que coexisten en un mismo universo. Más sin embargo, no tienen ni idea de quiénes son. Si existen. No sé. O sea, básicamente no. Hay gente que dice que literalmente Esarele es hijo de Nathaniel. Esa teoría sí. Ya que se me hace que están un poquito pasados con la marihuana. Eso lo digo. Bueno, te invito a que dejes también tus teorías y tus opiniones en la caja de comentarios. Mostrando el debido respeto a las personas que están comentando. Y también respeto hacia mí. Digo, porque no falta la persona hater que crea fielmente en la teoría. Y empieza a describir su mierda diciendo que... No, la teoría sí es real. ¿Cómo se te ocurre decir que no es real? Bla, 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 y esas cosas. Deja tu opinión con el debido respeto. Y también respeta las opiniones de los demás que estén comentando ahorita. Después de todo, para eso estamos en el fandom, ¿no? Para darnos ideas. Compartir qué pensamos. Dar nuestras opiniones. Pero con respeto. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!